jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Miren que río está haciendo, yo como soy dulce me derristo. Mueve, esto que no se baile aquí en la niña de baño. ¿Cuántos ácidos ponemos? Veinte, no, a ver, casi, casi. Ya te voy. Ya, mi mamá, tienes papel y tijeras, yo también te voy. Vamos, vamos. Son los tres. Ya todos son los tres, y quién gana va a salir. El primero. Tienes que viajar. Vamos, ya. Ahorita como está lloviendo no nos deja grabar algo de humor, entonces vamos a preparar un minicete. Sí o no. Ya. Vamos. Tienes papel y tijeras. Un, dos, tres. Ya, ya. Ya, ya. Ya, los dos, los dos. No, ella. Ahí, ella. Tienes papel y tijeras. Un, dos, tres. Ya, no caigan. No, 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 no. Ya. Ya. Ya, sabes, claro, claro. Ella es tu salud. Por eso, sí. Por eso, los dos tienen que saber. Piedra, papel. Un, dos, tres. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya vamos, 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 vamos ¡Ay, no! Yo soy segunda ¡Cosipante! ¡Coge! Ahí, apuesta, abriete los brazos ¡Coya arriba! ¡Ay! Ya, abriete los brazos ¡Ay, te lo he hecho! Ya ahí, ¿quién me aguanta más? ¡Gaja! Ya, pero salgan rápido ¡Cargan rápido! ¡Apura! ¡Salí! ¿Ya acuerdas? ¡Ay, mamá! ¡Toma se la fue empujada! ¿Ya qué siento? ¡Toma, no! ¡Chachay! ¡Chachay, Dios mío! ¡Tiene, aguanta! ¡Eh! ¡Ya se ronde los ojos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Rolita, tira! Si es que nosotros ganamos pues no tiene que pagar a los dos ¡Apura, pero tira para arriba! ¡Venga, la vi como cierra! ¡No! 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 ¡Yo me he acostado! ¡De abajo me está bollando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa es trampa! ¡Qué huevadas! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, ya no va a llover más! ¡Aaah! 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 ¡Ahí también existe! ¡Me va toda mi suerte, verán! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué huevadas! ¡Veto para más fierro que iris! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Estaba viviendo y no hay como grabar! ¡Ah! 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 ¡Dios mío, señor Sanani! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Dios mío, señor Sanani! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda vamos afuera a Fontana, ma! ¡Mas en Bajarito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Bajarito! ¡Va emblocar! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡A despacio va a hacer ejercicio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!